Y bueno, este fichaje sí que lo tenemos que anunciar por todo lo alto, es el regreso al chiringuito de uno de los madridistas más ilustres y más deslenguados de la historia del equipo blanco y que a mí me va a hacer mucha ilusión ver y estoy seguro además de que nos va a hacer pasar muchos buenos ratos. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a José María Guterres Guti, el 14 que vuelve al chiringuito que fue además presentado por Josep Pedrerol como fichaje estelar, fichaje estrella que lógicamente durante todo este año de Kylian Mbappé pues nos va a dar muchísimas alegrías porque obviamente viendo a Guti ya por cierto acordándose de la clasificación del Atlético de Madrid en tono madridista frente al Manchester United que ahora os compartiré pues lógicamente me da a mí que va a dar mucho juego. La verdad es que hubo un momento en el que cuando él se marcha del chiringuito a iniciar su carrera como técnico lo hace muy bien en las categorías inferiores del Real Madrid, eso es cierto. Luego se marcha me parece que a Turquía, bueno se marchó, estuvo en Almería, se marchó a Turquía también y bueno pues ahí no ha tenido tanta suerte, no ha terminado de despegar. Luego también sabéis que Guti pues tampoco es que sea el tío más estable a nivel de proyectos del mundo pero en cualquier caso pues ahora ha vuelto al chiringuito y los demás, los madridistas sobre todo vamos a estar encantados porque vamos a tener a alguien que sabéis que nos va a defender a muerte. Así que en este sentido pues nada yo estoy deseando verle, esperando por supuesto a ver si es verdad que llega y nos deja pues lógicamente con el buen sabor de boca habitual en él que es lógicamente el del madridismo puro y duro. Así que ya lo tenéis ahí el 14 Guti en el chiringuito.